Cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor 15 años son muchos si pienso en no verte 100 más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonrisa Tal como siempre soñé, repitaron campanas al viento Se realizó la ilusión, los 15 años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar, ya verás que no hay baile mejor Vamos por ti, están tocando este vals del amor Fuerte los aplausos Que se escuchen Bueno pues, con esto le quiero pedir a la Corte de Honor Que se vayan preparando para esto Dale, dice, baile de sorpresa Le damos unos minutitos por favor a la Corte de Honor Que se vayan preparando Fuerte el aplauso El dorado coreógrafo presenta El dorado coreógrafo presenta Eso de aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!